Hola, saludos a todos. Prepárese para mucha menos libertad y prosperidad. Y mucho más gobierno. Al menos si las élites se salen con la suya. Después de vender bloqueos de coronavirus que aplastaron la economía y de financiar disturbios que aterrorizaron al público con el pretexto de luchar contra el racismo sistémico, la élite está interviniendo para ofrecer su solución propuesta a las crisis que ellos mismos desataron. Un gran reinicio para transformar el mundo y todo lo que hay en él supuestamente en beneficio de las masas, pero realmente en beneficio de las clases dominantes. Los principales líderes de las grandes empresas, la gran globalización y el gran gobierno en todo el mundo, incluidos los tiranos de la realeza y los asesinatos en masa, se están subiendo al carro, pero incluso antes de que el esquema esté completamente delineado y entendido, la resistencia también está creciendo rápidamente. La creación del Foro Económico Mundial, un grupo de poderosas élites que se reúne todos los años en la ciudad suiza de la estación de esquí de Davos, El gran reinicio tiene como objetivo rediseñar fundamentalmente las industrias, las sociedades, la educación, la agricultura y mucho más. Sus defensores lo dicen abiertamente. Y el jefe del WEF, Klaus Schwab, declara que todos los aspectos de nuestra sociedad y economías necesitan ser renovados, incluso nuestro pensamiento y comportamiento tendrán que cambiar dramáticamente, dijo. Una declaración de WEF que promociona el controvertido esquema, también exige un nuevo contrato social centrado en la justicia social. Todos los países, desde Estados Unidos hasta China, deben participar, y todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse, agregó Schwab, pidiendo un gobierno aún más fuerte y más efectivo. Debemos construir bases completamente nuevas para nuestro sistema económico y social, y no hay otra opción que someterse, declararon él y otros. Los cambios comerciales y económicos serán masivos, explicó Schwab. El gran restablecimiento requerirá que integremos a todos los interesados de la sociedad global en una comunidad de interés, propósito y acción comunes. Entonces, explicó Schwab, el líder globalista que dirige el WEF. Necesitamos un cambio de mentalidad, pasar del pensamiento a corto plazo a largo plazo, pasar del capitalismo de los accionistas a la responsabilidad de los interesados. La gobernanza ambiental, social y buena debe ser una parte medida de la responsabilidad corporativa y gubernamental. En resumen, lo que queda del andrajoso sistema del libre mercado está listo para ser eliminado, junto con la vibrante clase media que sostuvo. En su lugar, surgirá una gobernanza tecnocrática basada en las nebulosas metas sociales y ambientales establecidas por los tecnócratas. Los cambios también serán sistémicos. La crisis del COVID-19 nos ha demostrado que nuestros viejos sistemas ya no están en forma para el siglo XXI, dijo el líder del Foro Económico Mundial, en un discurso sobre el gran restablecimiento el mes pasado, llamando a un cambio en mentalidades. El tema más importante. Ahora es el momento histórico, el tiempo, no solo para combatir el virus, sino también para dar forma al sistema para la era posterior a la corona. Mientras Suaf y otros defensores están enmarcando el gran restablecimiento como una respuesta al coronavirus, el moderador del evento del gran restablecimiento admitió que el fundador del Foro Económico y Social había estado trabajando en la agenda durante muchas décadas. Suaf no protestó por esa afirmación. Y a juzgar por la enorme cantidad de trabajo que se dedicó a esto, incluido el programa de inteligencia estratégica, está claro que esto ha estado en proceso durante bastante tiempo. Los globalistas llevan años lanzando el término Cuarta Revolución Industrial. En 2016, Suaf explicó que esta revolución alteraría fundamentalmente la forma en que vivimos trabajamos y nos relacionamos unos con otros. La transformación continuó, sería diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado antes, reuniendo a todas las partes interesadas de la política global. En esencia, la revolución consiste en difuminar las líneas entre las esferas físicas, digitales y biológicas, literalmente la fusión del hombre y la máquina, apodado transhumanismo por defensores y opositores por igual. Y si bien en ese entonces parecía un sueño loco y globalista, el pánico del coronavirus ha allanado el camino para cambios sin precedentes, como alardeó el propio Suaf. COVID-19 ha acelerado nuestra transición a la era de la Cuarta Revolución Industrial, dijo Suaf en sus comentarios sobre el gran reinicio publicado en el sitio web del Foro Económico Mundial. Tenemos que asegurarnos de que las nuevas tecnologías en el mundo digital, biológico y físico permanezcan centradas en el ser humano y sirvan a la sociedad en su conjunto, proporcionando a todos un acceso justo. Curiosamente, la noción de que bajo los mercados libres todo sirve al capital, y bajo el colectivismo todo sirve a la sociedad en su conjunto, proporcionando a todos un acceso justo, está directamente sacado del libro de jugadas marxistas. Tal retórica casi siempre precede a una dramática pérdida de libertad y prosperidad. Esa misma retórica, proveniente de Suaf y del Foro Económico Mundial, se encuentra en acuerdos claves de la ONU, que están sirviendo como la base del emergente nuevo orden mundial. En la Agenda 2030 de la ONU, también conocida como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de la cual hemos hablado ampliamente en este canal, todos los gobiernos nacionales y dictaduras en la Tierra acordaron dictados muy similares. En el Objetivo 10, por ejemplo, la ONU y sus miembros se comprometen a reducir la desigualdad dentro y entre los países. Hacer eso, continúa el acuerdo, solo será posible si se comparte la riqueza y se aborda la desigualdad de ingresos. Como el documento de la ONU también deja en claro, el socialismo nacional para combatir la desigualdad a nivel nacional no es suficiente. Se necesita el socialismo internacional para combatir la desigualdad, incluso entre países. Para 2030, asegúrese de que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, exige el documento que suena sospechosamente como el manifiesto del gran reinicio del Foro Económico Mundial. El documento de la ONU también pide al gobierno que tome el control sobre la producción y el consumo. También prescribe sistemas de salud controlados por el gobierno para todos. Y exige que los niños sean educados, hasta el punto de que no solo estén de acuerdo con la ideología que se sustenta en el esquema, sino que estén realmente preparados para promoverlo. El objetivo 4, la llamada educación, será la clave para lograr todos los demás, como la ONU ha admitido en muchas ocasiones. No es sorprendente que el gran reinicio refleje la agenda de la ONU tan de cerca. De hecho, el año pasado, el Foro Económico Mundial firmó un acuerdo de marco de asociación estratégica con la ONU, diseñado para facilitar la imposición de la Agenda 2030 a la humanidad. Cumplir los objetivos del desarrollo sostenible es esencial para el futuro de la humanidad, explicó Schwab en ese momento. El Foro Económico Mundial está comprometido a apoyar este esfuerzo y a trabajar con las Naciones Unidas para construir un futuro más próspero y equitativo. El jefe de la ONU, el autodenominado socialista Antonio Guterres, celebró cómo la asociación ayudaría a incorporar al sector privado. De hecho, los líderes comunistas, por ejemplo, incluidos miembros del asesino en masa del Partido Comunista de China, ahora están uniendo abiertamente fuerzas con las grandes capitalistas y los CEOs de las grandes empresas para impulsar el esquema. Guterres, el jefe de la Alianza de los Partidos Socialistas y Marxistas de la Internacional Socialista, también prestó su apoyo a la agenda del gran reinicio del Foro Económico Mundial. El gran restablecimiento es un reconocimiento bienvenido del que esta tragedia humana debe ser una llamada a atención, dijo en sus comentarios, que también se publicaron en el sitio web del Foro Económico Mundial. Debemos construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes frente a las pandemias, el cambio climático y los muchos otros cambios globales que enfrentamos. El FMI también es un jugador clave. La jefa del FMI, Cristalina Georgieva, se jactó de que el estímulo fiscal muy masivo se inyectará en la economía global. Esta infusión masiva de dinero en efectivo, saqueado de la humanidad, debe usarse para reestructurar por la fuerza la economía, para que pueda ser reconstruida más verde y más inteligente y más justa en el futuro. Por ejemplo, dijo que los gobiernos y las organizaciones internacionales podrían establecer incentivos como los precios del carbono para obligar a las empresas a hacer lo que el establecimiento globalista quiere. Los precios del carbono, por supuesto, son solo lenguaje de código para agravar literalmente el gas exhalado por los seres humanos, el CO2. También exigió más programas sociales del gobierno para cuidar a las personas. Los líderes de la ONU han comenzado a usar el término economía verde casi indistintamente con un sistema totalitario tecnocrático de gobernanza global. Incluso en Estados Unidos esto es cierto, el SARS-Jones Green Jobs de Obama, por ejemplo, se vio obligado a renunciar cuando sus revolucionarias opiniones maoístas se hicieron conocidas. Y el New Deal verde, New Deal Green, que refleja el esquema del gran reinicio, es una receta transparente para la tiranía y la proeza global. Si había alguna duda de que el objetivo era un gobierno global tecnocrático, Schwab lo dejó en paz con sus comentarios públicos. Esta pandemia global también ha demostrado nuevamente cuán interconectados estamos, explicó sobre el gran restablecimiento. Tenemos que restaurar un sistema funcional de cooperación global inteligente estructurado para abordar los desafíos de los próximos 50 años. Solo tenemos un planeta, agrega Schwab. Y en caso de que hubiera alguna duda acerca de lo que ese sistema global demandará de los individuos, Schwab nuevamente lo dejó en paz. Tenemos que descarbonizar la economía en el corto periodo de tiempo que aún queda y poner nuestro pensamiento y comportamiento una vez más en armonía con la naturaleza, dijo. Lea eso nuevamente. Incluso su pensamiento y comportamiento están en la mira de las élites globales. Es necesario un gran reinicio para construir un nuevo contrato social que honre la dignidad de cada ser humano, continuó Schwab. La crisis de salud mundial ha puesto al descubierto la insostenibilidad de nuestro antiguo sistema en términos de cohesión social, la falta de igualdad de oportunidades y la inclusión. También se subió al carro del gran reinicio el fanático del control de la población, el príncipe Carlos. Para asegurar nuestro futuro y prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo económico y poner a las personas y al planeta en el corazón de la creación de valor global, dijo Charles, heredero al trono. Si hay una lección crítica que aprender de esta crisis es que necesitamos poner la naturaleza en el centro de cómo operamos, continuó el hijo de la reina de Inglaterra. Simplemente no podemos perder más tiempo. Si bien el príncipe Carlos es un ferviente defensor del control de la población, su padre fue aún más contundente y expresó su deseo de matar a un gran número de personas. En caso de que me reencarnen, me gustaría regresar como un virus mortal para contribuir con algo para resolver la sobrepoblación, dijo el padre del príncipe. Esta actitud peligrosa está muy extendida entre las élites. Una breve mirada a los otros jugadores clave también revela mucho. El primero de los nueve nombres en la lista es Victoria Alonso Pérez. Con una compañía llamada Chipsafer, la empresa fabrica microchips implantables para que transmiten datos sobre la ubicación, así como cambios fisiológicos en el ganado, al menos por ahora. Más de unos pocos, pese gordos gubernamentales y corporativos asociados con el Foro Económico Mundial, la ONU y el movimiento hacia la tecnocracia, también han llamado abiertamente a los humanos con microchips. Ya está sucediendo en algunas partes del mundo. Otros interesados involucrados en el esquema incluyen al CEO de Mastercard, que está financiando los esfuerzos del Estado Profundo para eliminar el efectivo en un movimiento hacia una sociedad sin efectivo. El presidente de Microsoft, que recientemente presentó la patente W2020-060606 para la tecnología implantable de criptomonedas, también es un refuerzo clave. También encabezó la acusación el jefe del grupo ambientalista fascista Greenpeace, que incluso su propio cofundador ha rechazado por su fanatismo anti-humano y anti-científico. El desgraciado gurú del clima, Al Gore, que forma parte de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial, también se presenta para el gran restablecimiento, junto con John Kerry, miembro de los Skulambón. Sin embargo, los críticos ya están ridiculizando la idea. No debemos sucumbir a la noción quijotesca y totalmente poco realista de que unas pocas personas superinteligentes en el Foro Económico Mundial, o cualquier organización mundial, podrían presionar un botón de reinicio de la sociedad, para que 7.000 millones de personas puedan prosperar mágicamente bajo un nuevo orden mundial que sus brillantes mentes inventaron. Bromeó Cristalgo con el Herland Institute, en una de varias piezas burlándose de la gran iniciativa del reinicio. Como humanos, apenas tenemos la sabiduría y la previsión para mantener nuestras propias vidas en orden. Llamó a la humanidad a resistir a la agenda del gran reinicio para el gobierno global, a toda costa. Los detalles más finos del gran reinicio aún se están elaborando, y se discutirán en una serie de reuniones virtuales en el periodo previo al Foro Económico Mundial Anual de Davos. Sin embargo, a juzgar por los brutales comentarios del vídeo promocional del Foro Económico Mundial que promociona el gran reinicio, muchos de los cuales criticaron el esquema como una táctica para un nuevo orden mundial que enfrentaría una resistencia masiva, la élite globalista tiene un largo camino por recorrer. Pues bien, amigos, qué bien les ha venido el bicho a esta agenda. Hasta la próxima. Saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!